Se arrancaron los caballos Y en el traste del fresno Un hombre estaba apostando Varias pacas de dinero De papel americano Eso lo pierdo, lo gano Contra amigos, nunca pierdo Es para el tigre una mancha Para eso de los volados Era bien visto en la cancha Apostador legendario Pa' que nivele la lancha A todos daba revancho Para manarse a los callos A todos se defendía Haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Juro darle a su familia Todo el Chapo Barrial Varios lo reconocían en la mesa de villar Siempre tenía una silla También pa' al confiar Un día frente a su familia Le arrebataron la vida Adentro de un restaurante Era un hombre responsable Con un deporte muy caro El trabajo responsable Su palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie Pregúntele a su compadre Chino de los ojos claro Me extrañan unos limones De un huerto allá en Culiacán Unos avientan razones Recordando su amistad Creció en la tierra de hombres De su rancho lleva el nombre Le decían Chapo Barrial De un huerto allá en Culiacán Y por acá por sus amigos La nueva estructura Presentes en Santana, Sonora Gracias por ver el video